¡Ay, ay, ay! ¡Ni diabla, ni santa! ¡Qué mejor que esta mujer ecuatoriana, Sophie Mel, que se viene cargada de energía! Y es que realmente todas las mujeres tenemos una parte que es muy buena y otra que de pronto no es como tan buena, ¿verdad? Ustedes son más o menos a alguien, pensando ahí de cuál de todos los tienen, porque tienen mitad, mitad como decía Lina, que está ahí en esa indecisión, que no sabe cuál de las dos. ¡Qué rico tenerte acá, qué rico tenerte en Colombia, ecuatoriana, con madre, porque estamos ahí casi te pegaditos, te lo radicen a Miami, y te vienes con mujeres, también te imaginas en el urbano, hay muy poquitas mujeres. Muy pocas mujeres representando a la mujer en este género que se está volviendo muy popular, pero que es el que yo siempre quise hacer. Muchas gracias, Loura, por abrirme la puerta, me pido conmigo. Sí, así es, con mucho cariño, este talento ecuatoriano, hermanos de verdad, y compartimos este género humano, porque aquí por lo que tenemos muchos artistas, como dijo Laura, pocas mujeres. Pero desde chiquita siempre estuviste empeñada y construida, cantada, cantar, en todos los concursos estabas, y cuando tú tienes que dijiste, bueno, ahora sí ya llegó el momento de lanzar a la estudiante. Nunca, como que lo decidí, siempre fue como un camino, ¿no? Fueron tanto a las cosas, poco a poco, cada cosa llegó a la otra, hasta que terminé en Nueva York, en el estudio de los fracos niños, junto a los dos propietarios que tuvieron que escribir esta canción. Estoy muy contenta porque el produjo de, bueno, 36 grados produjo el video, hicimos el microdip, esa tarta de mi obra, fue, bueno, espectacular, me sentí en familia, y bueno, los invito a todos también a preguntar con el video, así es. Tranquilmente, ya lo hemos visto, la segunda vez que ha tenido la oportunidad de compartir en estos salarios de música, pues sabemos que ganan muchísimo cuando los artistas se produccionan en una lista como esta, pues de verdad que es un orgullo para nosotros, por una empresa que es totalmente paisa, que tú te hayas venido para acá después de tener una gran disquera, que es un orgullo para nosotros, como la desquera que se está asesorando, de tener unos excelentes directores, y venir a buscar aquí también esos talentos, y el video es muy bien producido. Yo salgo por la vez, a ver.